Doyers de Los Ángeles siguen sumando talento a su sistema de ligas menores y llegaron a un acuerdo con un super prospecto de Taiwán. De esto y más estaremos hablando aquí en la Casa de los Doyers. ¿Qué tal amigos de la Casa de los Doyers? Bienvenidos a una nueva edición en su canal en español dedicado a la organización Angelina. Mi nombre es Erika Aguirre y el día de hoy tenemos un programa bastante importante ya que estaremos hablando sobre la nueva adquisición de la novena de Los Ángeles y se trata del super prospecto asiático Koshin Xien. En los últimos meses los Doyers han apostado por el talento asiático ya que han reforzado sus granjas con prospectos de estos países. En esta ocasión los esquivadores realizaron un gran esfuerzo económico y lograron hacerse de los servicios de uno de los mejores bateadores de Taiwán. En la mañana del 6 de junio diversos medios de Taiwán revelaron que los Doyers de Los Ángeles habían llegado a un acuerdo para poder adquirir al destacado prospecto Koshin Xien. El bono que estará recibiendo el Outwilder por firmar contrato con la organización Angelina podría llegar hasta los 700 mil dólares. Además es importante señalar que en el país asiático se dará una conferencia de prensa el próximo 17 de junio para hacer oficial el importante acuerdo para el béisbol taiwanés. Con esta adquisición los esquivadores se acaban de llevar a uno de los prospectos más cotizados de Asia y probablemente al mejor bateador juvenil de Taiwán. El cual cuenta con bastante experiencia internacional representando a su país en varios eventos. Vamos a repasar rápidamente el perfil del nuevo prospecto de los Doyers. Koshin Xien, nuevo prospecto de la novena de Los Ángeles. Es un pelotero que tiene apenas 17 años, mide aproximadamente 1.93 centímetros, pesa 75 kilos, batea a la zurda, lanza a la derecha y puede encargarse de los tres jardines sin ningún inconveniente. Pero a lo largo de su carrera ha estado más en la pradera central. El jardinero que tiene descendencia sudafricana se dio a conocer en el mundial sub 18 del año pasado donde fue uno de los peloteros más destacados y demostró todas sus herramientas con Taiwán. En este importante evento internacional, el toletero zurdo disputó nueve encuentros, conectó on sin parables, remolcó cuatro carreras, pegó un cuadrangular, recibió siete bases por bolas, solamente lo poncharon en tres ocasiones, dejó un impresionante promedio de bateo de 550 y un enorme OPS de 1.440. Este gran rendimiento le permitió a Ko Shin Shin ser el mejor jardinero central del mundial y también fue referente con Taiwán, novena que llegó a la final del torneo, pero lamentablemente perdieron por pizarra de 2 a 1 ante el representativo de Japón. Este torneo fue el escaparate que necesitaba el prospecto de Taiwán para ponerse en el ojo de los scouts de grandes ligas y lo estuvieron siguiendo a lo largo de su etapa final en el high school. Tras terminar sus estudios, el outfielder tomó la decisión de continuar su carrera en el béisbol organizado de Estados Unidos y hasta 10 equipos estuvieron pendientes para adquirir sus servicios, pero al final los Dodgers de Los Ángeles terminaron llegando a un acuerdo con el destacado pelotero. Ahora los esquivadores tendrán que esperar para poder agregarlo oficialmente a sus granjas y asignarlo a algunas de sus sucursales, pero todo parece indicar que el prospecto puede iniciar en el nivel rookie en el complejo de Arizona, pero esa decisión dependerá de la organización angelina. Por lo pronto los Dodgers van a aprovechar todas las aptitudes que tiene Ko Shin Shin y entre las cualidades que tiene, se encuentra una gran capacidad para reconocer lanzamientos en la zona de strike y hacer contactos, ya que tanto en su trayectoria en el high school y eventos internacionales, el toletero zurdo siempre ha recibido más bases por bolas que ponches. Además a la defensiva tiene un guante por encima del promedio y la gran velocidad que tiene le permite ser un peligro en los senderos, pero no solo eso, pues puede recorrer gran parte de la pradera sin ningún inconveniente, por lo cual su posición ideal es el jardín central. Aunque tiene cosas que pulir como tener que ser más atlético, el prospecto todavía es bastante joven y tendrá mucho tiempo para poder trabajar en el sistema de ligas menores, para desarrollar su nivel y convertirse en uno de los pocos peloteros de Taiwán en poder llegar a grandes ligas con una organización tan importante como lo es la de los Dodgers. Sin duda la novena de Los Ángeles ha apostado por abrir sus fronteras y explorar el mercado asiático, además de contar en su roster de grandes ligas con peloteros de la talla de Shohei Otan y Yoshinobu Yamamoto, los Dodgers también tienen en su sistema de ligas menores a varios prospectos asiáticos y ahora con Shinshien se une a esa camada. Aunado a esto es importante recordar que los esquivadores se perfilan como el favorito para poder adquirir al pitcher sensación Rocky Sasaki, el cual podría estar disponible como agente libre internacional tras finalizar la presente temporada y es importante señalar que los Dodgers tienen aproximadamente entre 2.5 y 3 millones de dólares en el bono internacional para poder realizar esta importante firma. Por lo pronto estaremos bastante atentos a la llegada de Ko Shinshien a las granjas de los Dodgers y a su debut en el sistema de ligas menores. Y de esta manera terminamos una nueva edición aquí en la Casa de los Dodgers, déjanos saber en los comentarios que opinas sobre el nuevo prospecto de la novena de Los Ángeles, recuerda dejar tu like al video, suscríbete al canal y no olvides que ya también nos puedes seguir en Instagram, nos puedes encontrar como Casa de los Dodgers. Nos vemos en una nueva edición aquí en el canal en español dedicado a la organización Angelina.